Y, 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 ey, muy buenas a todos compañeros, bienvenidos al canal de Roma Dolorosa, bienvenidos a vuestro canal, bienvenidos al canal de Guardianes de la Galaxia. Continuamos con la campañita compañeros, episodio de ya no se acordes. Habéis flipado, ¿eh? Habéis flipado y lo sabéis. Uf, no me he encabado. Ah, ir de fábula. Tenemos una pasada de monstruo y un buen plan. El árbol no es gran cosa. Deberíamos vender al roedor iracundo. ¿Aleir infierno no le agradará? ¿Qué? ¿Debería tener miedo porque se llama infierno? Si solo dirige un zoológico con pretensiones. Ese no es un zoo. Es un maldito ejército. ¿Creéis que son guardias del zoo? ¿Con armas? Nunca he visto un guardián doméstica. Pero sí a uno hace el papilla a un hombre. Tranquilos. En el peor de los casos salimos pitando a la Milano. A menos que tenga una flota de naves, Sian. Ya, como si tuviera un montón de naves para sacar de paseo a sus monstruos. Nadie nos toca la nave, mi hija. Vale, retiro lo dicho. No son así. La tiene, la tiene. Oh, venga ya. ¿Por qué no desembarcamos aquí para evitar la inhóspita superficie del planeta? Buena pregunta. La próxima vez, piloto yo. Desde luego. Necesitábamos tiempo para aniquilar el plan. Ahora es infalible. Al igual que Lady Infierno. Cuando se quede sin monstruo, creerá que fuimos nosotros. Lo creerá, pero no lo sabrá. Al menos no como para perseguirnos por toda la galaxia. ¿Me estáis tomando el pelaje? Mirad este sitio. Colográfico suena pasada este juego, eh. Psicología inversa. Ya por ahí están los gatos de los... ¿Queréis unos gatos? Os los regalo. Una mujer de gustos caros. Pues a nosotros nos viene bien. Vamos, somos un equipo. No nos separamos. Todos para uno y uno para todos. Es sorprendentemente profundo. ¿Se te acaba de ocurrir? Sí, ahora mismo. Me ha salido sobre la marcha. Venga, a tirar como mula de carga. Y prestad atención. No os acercaréis al trono de la ira infierno. Si ella decide acercarse a vosotros, quedaos quietos. Nada de movimientos erráticos. Madre mía, niño. Válgame. No eres el primer que aseguras haber capturado a un taratara. Si es lo que dices, demuéstralo. Si no, sufre las consecuencias como el estafador de pacotilla que eres. Me aseguro, señoras. Te lo sueños. Chupado. Ojalá. ¡Mañale! ¡Ojete! ¡Gracias! ¡Madre! ¡Libre soy! ¡Libre soy! ¡Madre, ha calmado los ojetes! ¡Es la calmadora de ojetes! ¡Uy! ¡A un familiar del último! ¿Qué le pasó? ¡Uy! ¡La pepitilla le está dando palmas! ¡Mmm! ¡Muy... convincente! ¡Peter Quill! ¡Creo que quiere ligar conmigo! ¡Joder! ¡No se le escapa una, eh! ¡Sigue el juego! ¡Eso! ¡Eso, eso! ¡Hazlele el juego! ¡Hazle un cumplido o algo! ¡Tú puedes! ¡Más me vale! ¡Porque eres un pésimo negociador! ¡Ley de infierno! ¡A juzgar por el tamaño de tu arma! ¡Está claro que eres una guerrera habilitosa! ¡Te puedo hacer una demostración cuando quieras! ¡Uy! ¡Serías una rival aceptable! Dime, Destructor, ¿qué te trae a Segnar 9? ¡Peter Quill, enséñale a la criatura! ¡Nos hay luz! ¡Un Flora Colossus! ¡Creía que vuestra especie estaba extinta! ¡Dime las condiciones, Destructor! ¡Veinte mil unidades! ¿Veinte mil? ¡La criatura no es un monstruo como esa alimaña! ¡Pero es un guerrero hábil con habilidades regenerativas! ¡Además, es el último de su especie! ¡Veinte mil unidades es un precio razonable! ¡Me parece una ganga! ¡No! ¡No! ¡¿Cómo que no?! ¡He dicho! ¡No! ¡Rocket, deja a Drax! ¡Dime las condiciones! ¡Os doy quince mil! ¡Y tú te quedas! ¡Espera! ¿Quieres comprar a Drax? ¡No! ¡Comprar! ¡Invertir! ¡Me vendría muy bien un guerrero como tú! ¡No me lo habrán dicho veces! ¡Tengo otros compromisos! ¡Qué pena! ¡Nos lo habríamos pasado en grande! ¡Entonces, doce mil por el flora Colossus! ¡Doce mil unidades! ¡No estás mal por un flora intestinal! ¡Vale, de hecho! ¡Sí, doce mil unidades! ¡Qué momento más tenso hablar! O decir algo, ¿no? ¡Es tu momento, Rocket! Las tormentas de Segnar se vuelven morales Pasaréis la noche entre mis secuaces Como si fuerais uno más ¡Sí! ¡Qué pasada esto! ¡Gracias! Vale, ya podemos jugar Hay un poco de juego entre las animaciones Uy ¿Se supone que me esperabas? Tardabas mucho Estaba currándome la cuartada Estabas glisteando con la domadora Segnarciana Y me ha confirmado que Groot está en el redil de nuevas adquisiciones ¿Y eso dónde está? Bueno, no llegamos a ese punto Menos mal que seguimos mi plan El rastreador señala la sala del trono de Lady Hueso Así que voy para allá Hombre, la frita es lo que tiene Siguen siendo una amenaza Yo suelo dar lo mejor de mí misma con un par de copas Si unos lerdos deben morir para salvar a Rourke, así sea ¡Quieto, parado! No lucharemos con una tía que gasta su propio ejército Solo le robaremos Si hacemos las cosas bien, bien silencio Nadie se dará cuenta Drax ¿Qué no entiendes de en silencio? Los muertos no hacen ruido Nada de matar Los muertos no cuentan cuentos No hacéis nada y no rompáis nada No hagáis estupideces Como la caguemos Será el fin de Groot Y el nuestro Bueno Romeo en una misión de sigilo ¿Qué podría salir mal? Ver que esta tía se monta unas fiestas del copón Recuerda a las de los devastadores John Doose se tomaba en serio el placer en los negocios Contanos todo acaba con alguien muerto ¿Qué? Comparamos figuras paternas Porque la mía me regaló un collar eléctrico por mi cumple En cuanto salgamos de aquí Vais a ver lo que es una buena fiesta Confeccionaré sombreros festivos dignos de la celebración ¿Para dónde? ¿Por aquí? A ver A ver A ver La entrada a la sala de trono está por ahí Vamos a necesitar Roquette aquí Que vosotros no sé cómo lo veréis Pero yo tengo un reflejo delante ¡Uy va! Romeo en sigilo ¿Qué podría salir mal? Deberíamos haberle vendido a Drax No me refería a eso No somos proxenetas, Roque Además el plan va viento en poca Aún así Podría haberla seducido un poco ¿Os habría facilitado las cosas con Blu? No usaré ni un artismo sexual con Blu Hablas como alguien que nunca ha tenido una cita No todo el mundo tiene que mentir para conseguir citas Vale, segunda parte del sigilo Justo enfrente Detrás de otra panda de malos bebedores ¿Seguro que podemos fiarnos de ese rastreador? Sí Esa preciosidad bien merece la inversión ¿Entonces lo has comprado? Comprado, robado Me fío del chisme de Roque ¿Te acuerdas de lo de Ansara? Yo no recuerdo tal ocasión Tú aún no estabas, musculitos Pillarán a Quill robando huevos en un sitio de sacar ¿Por qué no me sorprende? Gracias a mi chisme di con él Escondido en un ponedero de espicos No me escondía A tu magia, Rocket No es magia Solo digo que tengas un poco de fe Mi tecnología creó esos tumbadores Se cargará esta puerta y encontrará a Grud Eres la caña Eres la caña Vale El rastreador dice Venga ya, montón de chatar Sabía que era un trasto inútil Bueno Vimos que se llevaban a Grud en el ascensor, ¿no? Solo hay que encontrar los controles Supongo que Lady Tararí los tendrá en ese sillonaco de ahí arriba Pero estamos abajo Infierno usó algún tipo de escaleras de subida Tiene que haber algún modo de activarlas desde abajo Está claro que ahí arriba hay algo Si el trono está conectado El activador de las escaleras no estará muy lejos Vale, a ver Ya podía tener un trono normalito pegado al suelo Como todo hijo de vecino Su intención es inspirar miedo en sus adversarios No, es un pecado contra la eficiencia Y tampoco es que parezca muy cómodo Letal si se lanza Eh... ¿Puedes levantar esto? Fácilmente ¿Pero qué quieres que haga con ello? Sigo dándole vueltas ¿Por qué no puedo tirar eso ahí? Claro, tienes que tirar la piedra aquí Vamos nosotros o va Rocket Parece un ojete Hoy es el día de los ojetes A ver, apunta al nodo Y pulsa para redirigir Vale Eh... ¿Aquí? Eso Vale Debe de ser sonidos relajantes de Segnar Volumen... Creo que son llamadas de apareamiento Vale Da un poco de cosita Oh, menudo pipostio Hay cables por todas partes ¿Tú has visto la milano? Oye Y ahí podrían estar mucho menos organizados No es culpa mía Que me haya quedado sin abrazaderas Vale Por este lado está conectado ya Creo Vale Este va aquí Y este otro va No sé ni qué estoy haciendo ¿Estás bien? Sí 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 Tú céntrate en los puntos de conexión Vale Este va aquí Este va así Este va así ¿Dónde está el que me falta? Los relés principal y secundario están conectados Serán Fartmux Este Estos cables están todos juntos Podría haberme frito No perezcas en ese a tu perro roedor O no podremos recuperar tu cadáver Eres todo corazón Mi corazón solo es un pequeño componente de mi anatomía Pim, 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 pim Vale Por aquí ¿Qué tal si dejas de hacerme activar lo que no es? Y aquí Listo ¿Ha funcionado, Rocket? ¿Ha funcionado, Rocket? Va por la mitad Pero aún no hay suficiente energía para activar el circuito Tiene que haber otro nodo Vale ¿A qué diantres ha pasado? Ah, un pequeño fallo No te preocupes Por lo que sabemos Podrías haber reconfigurado la fortaleza entera Quizás solo he hecho bajar una cama plegable o algo Pero si ahora está todo conectado Este ¿Qué me falta por conectar? ¿Será este de aquí? ¡Vamos! ¡Uy! ¡Lo fallé! Vale Vale, uno menos Y el otro Para su casa Ah, queda uno Que queda uno ¡Boom! A pastar Vamos a ver Entonces ¿Dónde he fallado yo? Es que esto ¿Dónde va? ¿Seguro que has arreglado el rastreador? Ya te he dicho que no Se ha roto No me gusta que todo nuestro plan dependa de un cachivache Vale, aquí Venga, colega Haz algo ¿Qué pasa? Nada Es que Parece que tú No se puede ni nada Y aquí ¡Listo! No lo estoy entendiendo yo esto, eh Vale Vale, esto está por un lado ¡Lo entendí! A última hora Ha funcionado Ha funcionado ¡Madre mía, niño! ¡Qué malo soy! ¿Veis? Ni qué lado Es el ascensor incorrecto ¿Qué? Tiene razón Groot bajó por el otro lado Bueno, pues es el único que tenemos Encanto Vuelve a llamarme A ver Seguro que los dos llevan al mismo sitio Tu voz no transmite seguridad Bastante seguro A ver dónde aparecemos Reconozco que no está yendo nada mal la cosa Ha resultado más problemático de lo esperado Bueno, vale Hemos tenido un contratiempo Pero al menos ninguno dio la alarma ¿A eso le llamas contratiempo? A partir de ahora todo irá a rodado ¿Pero qué? Chantarra estúpida Todo en orden No, que va Algo no va bien Cuidado Más guardias Yo procuraría evitarlos Peter Quill No, vamos Trasto inmundo Mierda A alguien más le ha dado un mal rollo De repente Oye, ahí hay algo Ojalá vos Y un huevo Quill Hemos perdido la señal de Groot Dijiste que casi habíamos llegado Seguro que estará bien Con leche sabrás tú Groot Podría haber salido mejor Y podría haber salido peor Al menos no ha despertado a nadie Los piecitos del roedor están acolchados Vale, a ver Tampoco las estoy usando ¿Es por aquí? Hombre Drax me sigue Chs Naca de ruido No sería posible que el roedor Se fuese sin nosotros Tras liberar al árbol No, no sería capaz Deberíamos darnos prisa Roque Espéranos No ha esperado Gracias Drax Ok ¿Qué tienen contra las barandillas? Es como si hubieran contratado Al arquitecto de la estrella de la muerte No estoy familiarizado con esa instalación Tal vez deberíamos dividirnos No No Ni arañas Ni serpientes Ni cosas raras con tentáculos ¿No te acostaste con una cosa rara con tentáculos? Chilean no era rara Ala Aparece un monstruo de mocos lleno de granos O un adolescente, más bien Uff ¿Qué clase de bicho es tan terrible Para que hasta infierno lo tenga enjaulado? Vale, a ver Va, os imagináis que aquí está Joguar el pato ¿No has visto la clara boya? Parece que hay un montón de pisos así debajo de nosotros ¿Por dónde es? Uy Objeto Objetito ¿Por dónde es? Si yo no veo más puertas ¿Qué es ese olor? Está cerrada ¿Y cómo se supone que vamos a salir de aquí? Estoy trazando un plan De momento Que por ahí no Más objetos Caminado, Groot Tranqui, colega Estamos aquí ¡Eh! ¡Lo tengo! Groot Tranquilo, tron Te sacaremos en un pliquín ¡Uh! ¡Eh! No queremos hacer lumbre con él Atrás Traspasaré el perímetro Está reforzada Está reforzada Ya está Hagamos como en Arango A la de tres Dos Tres ¡Qué bueno, loco! Esas que no sabrón que te ha dejado en corteza picada Sabes, habríamos venido antes Pero aquí el Prisars Cuánto me alegra verte, Groot Ahora salgamos de aquí Esto Groot conoce el camino Oye Espera, colega ¿Qué es lo que pasa? Di algo ¿Estás bien, Groot? Cállate, Quill ¿Qué he hecho? ¿Fuiste tu de que hizo? ¿Veis? 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 Más objetos Bueno, primero este Que son créditos Y ahora esto Bueno, la verdad Que os lo voy poniendo poco a poco ¡Vamos, Grandullón! No te quedes mudo Tal vez lo hayan hechizado Sí que le hizo algo a ese Taratara ¿Nadie va a decir nada De que vaya por ahí desnudo? Venga, háblame, colega ¿Qué te ha hecho esa hija? ¡Oh, oh! ¡Guardianes de la galaxia! ¡Necios! ¿Pensasteis que podría estimarme Y no sufrir las consecuencias? ¡Oh, oh! ¡Buenos! Yo soy yo ¿A quién le pareció Que era buena idea Confiar vuestro Absurdo plan A un Flora Colossus? ¿Lo llamáis amigo? ¿Egnoráis su auténtica naturaleza? Por no mencionar el hecho De que es El peor mentiroso de la galaxia ¡Os dije que no podría fingir Ser un monstruo! En su defensa Diré que mantuvo el secreto Casi una hora ¡Uf! Una hora ¡Seid infierno! ¡Arreglémoslo con honor! ¡Empréntate a mí en combate! ¿Honorable? Tu oferta No tiene valor destructor No podréis Escapar de mí ¡Ira! Eso ya lo veremos ¡Morador! ¡Date un festín! ¡Uy! Morador ¡Uy! Morador Morador Morador, no El morador me siento a fumar mal Vaya Pues Morador vino Eso es Un auténtico monstruo Suelta Será un auténtico cadáver Tendremos que acabar Con su torrentice De uno en uno ¡Hay que pasar al ataque! ¡Puarte, Ruelo! ¡Prepárate, villano! ¡No soy mujer! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vale! ¡Uno menos! ¡Quedan cuatro! ¡Quedan tres! ¡Perdón! ¡Qué malos en matemáticas! No será tan temible Cuando se quede sin brazos ¡Tocar, guerrilla pesada! Vale, igual no ha sido Mi plasma brillante ¡Aún lo hemos cascado! ¡No te lo harás! ¡Mucho! Vale, quedan dos ¡No! ¡Otra vez, no! ¡Hombre! Y de los otros dos que quedan Va a pillar ¡Ya basta de jugar! ¡Rebátate! ¡Vale! ¡Control de masas! ¡No os olvidéis al gran 9! ¡Cuidado con las protuberancias espinosas! ¡Ahí no existe la que está rota! ¡No esperamos que el AI no va a dejarlo estar! ¡Que intente encontrarnos! No, 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 que me caigo Vale, ahora ¿Dónde está? ¿Dónde está Rocket? Me cago en los flanes, macho Vale, espera a ti Pero ¿Cuántas veces? Vale, creo que van a salir de manera interminable Hasta que me cargue la mano Me cago en todo ¡Ah, claro! Soy medio idiota No se congela Pero si es que... ¡Ah, tío! Vale, hacemos piña Vamos, por favor Ni retirada ni rendición ¡Aú! 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 No se congela ¿Qué? Dejalo, lanzado Esperemos que el E.G.I. no va a dejarlo estar ¿Qué nos preocuparemos después? Destruzlos, mascoti mío Me está poniendo muy nervioso Esto no se puede romper Para que no... Es que no sé si le estoy haciendo siquiera daño Vamos, vamos, que ya casi está ¡No! Vale, 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 vale Queda una, queda una, vamos ¡Atención! ¡Llevo demasiado tiempo sin reventar nada! ¡Su exterior se regenera! ¡Destró el parón por dentro! ¡Así es como el protejo general! ¡Me tengo que la ICI no va a dejar de estar! ¡Uf! 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 ¡Fuego Fabricial! ¡Eramos pocos y varió la abuela! ¡Con pervor! ¡Jajaja! La bestia debe de alimentarse de esas criaturas gelatinosas ¿Mientras no nos toma a nosotros? Y volvemos en la gelatina ¡Deja la gelatina! ¡Rompe el encuentro! ¡Vamos! ¡Vamos! El morador lo hemos vuelto azulador ¡A pastar! ¡Vamos! ¡Ya está! ¡Que arde! ¡Ah! ¡No! ¡Podrían ser más útiles! ¡Sí! ¡Un tiempo de ese teatro! ¿Y ahora qué es tu teatro? ¡Mascota mía! ¡Mi enorme fuerza se está desaprovechando! ¡A regalar! ¡Mamora! ¡Cuera ahora! ¡Cuidado con las bombas! ¡Devolvamos casa al revivente! ¡Debemos acabar el núcleo! ¡Despruzalo bien! ¡Esto está al rojo vivo! ¡Dienes que hay más! ¡Pum! ¡En la boquita! ¿Hay más por algún lado? ¿Para qué abro? ¡Pum! 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 ¡Venga! ¡Venga! ¡Otro más! ¡En la boquita, niño! ¡Ahí está! ¡Hay que viggarse en el centro! Derrotado al morador de la oscuridad Oh yeah ¿Y por qué no me dejan elegir? Yo quiero la amarilla y negra Me dejan la fea, ole Y todos cogen las chulas Menudo viajecito No es momento de celebraciones, ha sido un error Eh, conseguido mucha pasta No nos libraremos de la ira de ley de infierno Eso ya lo veremos ¿Pero qué? Uy, ha venido con el parrete Chicos, aguantad Vuestros huesos me pertenecen Guardianes de la galaxia No me lo habrán dicho veces Guapísimo, chaval Guapísimo Nos perseguirá hasta los confines del universo ¿Y qué más da? Salimos de ese estercolero con la pasta ¿No? Después de que el árbol parlante nos traicionara Yo soy Groot No hablo árboles Árbol Eh, si te metes con Groot Te metes conmigo Eh, 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 eh Los problemas de uno en uno De ahí de infierno se vengará a recordar mis palabras Pues que se ponga la cola Antes tengo que llamar a Corel Cuanto antes paguemos esa multa, mejor Sí, no nos acostumbremos a tener pasta Qué raro ¿Solo piensas en el dinero, roedor? No También pienso en bombas Y en privas Y en bombas de privas Ja, 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 ja ¿Nikki? ¿No es cierto? ¿De verdad? Algo pasa con la conexión ¿Has girado eso? Sí, y nada ¿Nikki está tu madre ahí? Necesito hablar con ella Está por mí Y dentro de mí Cuando te fuiste Entramos en la zona de cuarentena Me colmino Y aún ¿Has probado a estrechar la banda? Lo primero que Se tiene que ser otra cosa Te pierdo, Nick ¿Me pasas con tu madre? ¿Sería que? A esa chica Le ha pasado algo Sí Pertenecer al cuerpo Nova ¿Puedes arreglarlo? Ah, sí, sí Mantén la calma Comprobaré el sistema Está acabando más rollo, ¿eh? Me encanta la llama Ah, Dios mío ¿Pero Corel no lo había confiscado todo? Se ve que no ¿Y tu tecnología, Rocket? Ah, se la quedaron los cabos Pero no a la estúpida llama ¡Y ahora todo el sistema está hecho un churro! Te prometo que lo arreglaremos pronto Igual que prometiste que tu novia no nos haría la puñeta Ya, claro Eso no es justo ¿Sabes lo que no es justo? Ser el único al que parece importarle un bledo a Milano A ver, hay que atracar para reparar el sistema Por suerte, conozco a uno en sapiencial que tiene las piezas Y nos hará precio con el rastreador de Nova No podemos abandonarla Su comportamiento era errático La llama había mordido los cables, Drax No sería más que una mala conexión Y si quitamos el rastreador Corel hará que la flota entera del cuerpo Nova nos busque Tiene razón Hicimos una promesa Yo la hice Mira si puedes localizar a Corel y pagamos la multa ¿Cuánto estás de coña? Así no tendremos que seguir preocupados Por si aparece Nova en el próximo trabajo Si es lo que hay Vale, pues vamos a dejarlo por aquí Pedazo de episodio, chaval Pedazo de episodio Qué guapo Esto cada vez se pone más interesante Espero que os hayáis flipado igual que yo Si es así, no dudas Dar dedito arriba y me sacaréis una sonrisa Suscribiros si no estáis suscritos Compartir este vídeo Si tenéis un amigo muy, muy guay Que digáis, tío Tienes que ver este vídeo de sí o sí Y nos vemos en la siguiente Agur, Perú ¡Gracias por ver el vídeo de la próxima! ¡Suscríbete!